Buenas noches, esta noche les voy a dar la explicación del tema de ecuación química. Entonces, mi nombre es Guillermo Alejandro y estaré yo aquí ayudándoles por este tema. Cualquier duda, no duden en preguntar, la vamos a ir resolviendo en el camino. Si la tienen, pregúntenme en el solo y la voy a ir leyendo para asegurarme que entiendan. Ok, primero tenemos que empezar definiendo el tema de ecuación química. Aquí podemos ver que es una descripción simbólica de una ecuación química. Muestra las sustancias que reaccionan, que son conocidas como reactivos, y las sustancias que se originan, conocidas también como productos. Esto es solo una forma como para analizar de mejor manera una ecuación. Entonces, es como una forma gráfica, vea, de poder analizar una ecuación. La ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. Además, se pueden ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos que se encuentran en la ecuación y poder balancearlos con mayor facilidad. Como les había dicho, vea, como es una forma gráfica o simbólica, verdad, de expresarse. Entonces, podemos como comenzar a ver cómo se llama, cómo actúa la ecuación, vea, cómo actúa la reacción que estemos haciendo. Entonces, podemos como balancearla y ver todas las propiedades, verdad, para asegurar un mejor planteamiento del experimento. Ok, existen varias reglas para leer o escribir una ecuación química. Una de ellas sería la fórmula de los reactivos se escriben de izquierda y la de los productos a la derecha, separadas ambas por una flecha que indica el sentido de la reacción. Bueno, esto es, ya más por conveniencia, vea, de aquí, de occidente, digamos, que siempre escribimos todo de izquierda a derecha, verdad. Entonces, es como una forma de seguir esa secuencia. A cada lado de la reacción, es decir, a derecha y a izquierda de la flecha, debe existir el mismo número de átomos de cada elemento. Esto es cuando ya está balanceada, porque hay veces que pueden darse el caso de que no estén balanceadas y no van a tener el mismo número de átomos. Pero si queremos trabajar con la ecuación química, tenemos que balancearla, si no, nos puede dar datos erróneos para ejercicios o datos experimentales. Aquí podemos ver, verdad, cuáles serían las partes en sí de una reacción química. Entonces, primero, cabal aquí vemos que del lado izquierdo están los reactivos. El oxígeno y el manganeso, cabal, son dos reactivos. Entonces, vemos que el O tiene un 2 pequeñito aquí a la derecha. Este es conocido como subíndice. Entonces, es como decir, hay dos átomos de oxígeno. Aquí tenemos el manganeso, aquí, verdad, que es el símbolo químico, verdad, ya sería como el elemento que está ahí. Este 2, que vemos aquí, sería el coeficiente. Coeficiente estequiométrico, se le conoce también, verdad. Entonces, este 2 quiere decir que hay dos átomos de manganeso en este lado. Pero, luego vemos aquí en los productos, este 2 afecta a toda la molécula. O sea, tendríamos dos moléculas de óxido de manganeso. O sea, de MgO tendríamos dos moléculas. Entonces, así se va expresando una ecuación química. Cuando una ecuación química cumple con la segunda regla, que era la de que, si es tan mal que se encuentra en el mismo número de átomos del lado izquierdo que del lado derecho, se dice que esta está equilibrada o balanceada. Para equilibrar reacciones químicas, se ponen delante de las fórmulas unos números llamados coeficientes estequiométricos, que en cabal, verdad, serían estos que ya les he mencionado aquí. Entonces, se van modificando. Esos son los únicos coeficientes que se pueden ir modificando para poder tener una ecuación no balanceada. Que indican el número relativo de átomos y moléculas que intervienen en la reacción. Eso es más para balancear los coeficientes. Entonces, solo se cambian para poder balancear una ecuación. Entonces, estos coeficientes son los únicos números en la ecuación que se pueden cambiar. Mientras que los números que aparecen dentro de las fórmulas son intutrables. Pues en cambio en ellos significa un cambio de la sustancia que reacciona y por lo tanto se trataría de una reacción distinta. Ok, ¿qué queremos ver con esto? Digamos aquí, el CH4, este 4, que es el subíndice, ese no se lo podemos cambiar. Porque, digamos, si se lo cambiamos a un 6, digamos, ya no sería el compuesto metano, sino el compuesto heptano. Entonces, ya afectaría, ya es otra sustancia. Entonces, ya la ecuación química es distinta, las propiedades del elemento o de la sustancia es distinta. Entonces, los subíndices no se pueden cambiar nunca. Eso es así que si se quedan, solo los coeficientes se pueden cambiar. Ok. Para ajustar o balancear una ecuación química, es igualar el número y clase de partículas. ¿A qué nos refirimos con partículas? Átomos, moléculas o iones. En este caso, solo trabajaremos con átomos y moléculas. Iones ya es más con otro método que es conocido como redox. Este es con la finalidad de cumplir con la ley de conservación de la masa. O sea, esta, como ya saben, la ley de conservación de la masa siempre se cumple. O sea, no sé, tienen que ver siempre la misma cantidad de átomos. Aunque se hayan convertido en otra sustancia, la misma cantidad de átomos. Ok. Primero, aquí hay como unos, ¿cómo se llaman? Unos tips, digamos, o elementos que considerar para poder balancear una ecuación. Primero, se debe conocer las sustancias reaccionantes y productos. O sea, conocer la reacción. Tenemos que tener la reacción, obviamente, si no, no la podemos balancear. Revisar que la ecuación esté completa y escrita correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que asegurarnos que todo lo que, si hay oxígeno del lado izquierdo en los reactivos, tiene que haber al menos un oxígeno del lado de los productos. O sea, si no existe, ¿por qué está mal la ecuación química? Y ya no se puede balancear. Es mentira, ¿verdad? Verificar si la ecuación se encuentra ya ajustada. Porque no se van a poner a ajustar algo que ya está ajustado, ¿verdad? Los subíndices indican la cantidad del átomo indicado de la molécula. Los coeficientes afectan a toda la sustancia que preceden. Bien, las he mencionado. Todo lo que está a la derecha de ella está multiplicado. Usar números enteros y los menores posibles para balancear. ¿Qué es esto? Es más como por conveniencia, ¿verdad? Cuando ya llegamos al coeficiente de 12, pues, que ya la ecuación estaba bien complicada. O sea, casi siempre intenten usar solo enteros. No se deben cambiar los subíndices de las fórmulas. Contar con el número de átomos multiplicando el coeficiente por los respectivos subíndices de las fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner aquí otra vez esta ecuación, ¿verdad? Si aquí, en el oxígeno O2, tuviéramos un 2 multiplicándolo aquí a la izquierda, tendrían 2 moléculas por 2. Tendríamos 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos 2 moléculas de O2. Por lo tanto, tendríamos 4 átomos de oxígeno. Entonces, hay que tener siempre eso en cuenta. Verificar el balanceo final y reajustar si es necesario. O sea, siempre hay que estar viendo y volviendo a calcular, ¿verdad? Sumar y ver, verificar, ¿verdad? Siempre que sí está bien balanceado. Ok. Existen diferentes métodos que se utilizan que según convengan. De acuerdo al tipo de reacción, las cuales pueden ocurrir. Sin cambio de estado de oxidación y ningún elemento reaccionante. Esto puede ser por ensayo y error, o tanteo. Así es la forma de balancearlo. Mínimo común múltiplo. Esta es otra forma de balanceo. Coeficiente indeterminado o algebraico. Aquí solo voy a explicar el tanteo porque los de mínimo y de coeficiente indeterminado ya es más complicado, es más complejo, necesitan tener más conocimientos. Esto ya en la universidad ya se lo enseñamos a fondo, ¿verdad? Algunos elementos que cambian su valencia. Aquí como les explico, ¿verdad? Ya es por balanceo redox, yo en electrón o sin mi reacción. O sea, al final, solo es para el aplicativo, ¿verdad? De que existen varias formas de balancear la ecuación. Pero en este curso solo vamos a enseñarles por el método del tanteo. Ok, aquí tengo un video de donde podemos ver ejercicios, ¿verdad? Y de cómo no lo van a poder oír porque no sé por qué no me funcionaron los parlantes. Pero se los voy a ir explicando, ¿verdad? Solo déjenme abrir el enlace. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar o ver la validad de la abundancia. Aquí estamos. Si se han perdido en algo de lo que he dicho o no entienden algo de lo que está en la presentación, me pueden preguntar. Que esto me abra. Quiere abrir esto. Quiero verlo desde aquí. Pero aquí ya les voy a enseñar un método, ¿verdad? Más eficiente. O sea, el más ordenado. Para poder balancear una ecuación por tanteo. Para que no se vayan perdiendo. Y vayan sumando, ¿verdad? En la cabeza. Si no, de que ya vayan escribiendo. Y se les haga más sencillo. Les voy a compartir el escritorio para que puedan ver el video. Ok. Ahora quiero ver. Está en video. Voy a quitar los anuncios. Ok. Entonces vamos a ir viendo aquí el video. Aquí podemos ver, ¿verdad? Una ecuación por el balanceo. Hay que balancearla. Entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar. Que si está todo. Todos los elementos. Vean. Entonces, ¿verdad? En los reactivos, del lado izquierdo. Hay un carbono, ¿verdad? En el lado derecho. Sí, hay un carbono. Hidrógenos. Hay hidrógeno en el lado derecho. También. Oxígenos. También hay en el lado derecho. O sea, no falta, digamos, ningún átomo. Entonces, podemos ir. Podemos continuar. Ok. Entonces. ¿Qué es lo otro que tenemos que ver primero? Tenemos que ver. Si no está ya balanceada, ¿verdad? Primero, carbonos. Podemos ver que el carbono sí está como balanceado por ahorita. Entonces. Quiero ver el hidrógeno. Ok. El hidrógeno aquí tenemos cuatro en el lado de los reactivos. Y dos del lado de los productos. Ya desde ahí, ya no está balanceado. Entonces, tenemos que balancear la fuerza. Entonces. Aquí les vamos a enseñar este método. Entonces. ¿Qué es lo que hace? Hace una lista de todos los átomos que están en toda la ecuación. Aquí tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Ok. Entonces. Primero, ponemos aquí cuántos átomos de carbono hay en el lado de los reactivos. Perdón. Ok. Entonces podemos ver en el lado izquierdo hay uno. Muy bien, pero bueno. Ok. Uno. Y del lado de los productos, también solo tenemos uno. Ok. Perfecto. De hidrógenos, tenemos cuatro del lado izquierdo y dos del lado izquierdo. Y desde ahí, ya no está balanceado. En el oxígeno, hay dos del lado izquierdo y veamos el lado derecho. Hay dos, uno, hay tres cabales. Está todo bien. Entonces. Primero, tenemos que empezar por uno. Entonces. Vamos a balancear primero el oxígeno. Una conveniencia, ¿verdad? Para empezar a balancear. Si podemos ver, hay dos de oxígeno y tres en el otro lado. Siempre hay que empezar en el que haya par e impar. Para que se nos, como convertirlo en par, digamos, si podría decirse así. Para que no nos afecte tanto a la hora de balancear los demás. Entonces. ¿Qué podemos hacer así? Entonces. Aquí está. Y explicando, ¿verdad? Contando, ¿verdad? Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos primero? Intentar que esté balanceada. Entonces. Si ponemos, cabal, este dos que está él diciendo aquí. Entonces. ¿Qué se hace? Hay dos. Dos átomos de hidrógeno. Más otro dos. Serían cuatro del lado derecho. O sea, en el lado de los productos. Y tenemos cuatro. Y en el lado izquierdo. Solo tenemos uno oxígeno. Dos átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces. Como está solo. Ya es bastante fácil balancearlo. Solo le vamos a ir a dos. Y cabal. Ya tenemos balanceado el oxígeno de esta forma. Ok. Ya estamos balanceando. Pero ¿qué pasa con este dos que le agregamos? ¿No? ¿Alguien tiene una duda? No. No sé por qué. Bueno. Le sigamos entonces. Parece que alguien tenía una duda. Eh. Entonces. Al ver esto. Ya nos afectó la cantidad de hidrógenos en cada lado. Entonces tenemos dos por dos. Cuatro. Ya tenemos cuatro átomos de hidrógeno. Entonces ya tenemos cuatro. Entonces. Cabal podemos ver. Que ya está balanceada. Ya está perfectamente balanceada. Hay un átomo de carbono en el lado izquierdo. Y en el lado derecho. Cuatro átomos de hidrógeno en el lado izquierdo. Y cuatro del lado derecho. Cuatro átomos de oxígeno. Y cuatro átomos de oxígeno en el lado derecho también. Balanceada. Entonces. Esta es. Como. La manera más sencilla y rápida. ¿Verdad? De que vayan aprendiendo. Cómo balancear por tanteo. Sin que se vayan perdiendo. Que lo estén haciendo en la mente. O cosas así. Entonces. Le voy a presentar aquí. Y vamos a ir presentando la presentación. ¿Verdad? Para que la puedan ver de un solo. ¿Verdad? Entonces. Aquí tenemos otro ejemplo. Que es la reacción de la formación de agua. A partir de hidrógeno. Y oxígeno gaseoso. Esta se podría representar de la siguiente manera. Entonces. Aquí podemos ver. Que no está balanceada. Porque hay dos átomos de hidrógeno. Y dos átomos de hidrógeno aquí. Pero. De oxígeno hay dos. Y aquí solo hay uno. Entonces. Aquí es uno de los pocos casos. Vean. Donde se podría usar fracción. Que es más fácil. Vean. Que solo lo multiplicamos por un medio aquí. Pero. Como. Para no confundirnos. Vean. Podemos usar. Usando enteros. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir. Paint. Para irles explicando. Poder. Ir como escribiendo. Para que me puedan entender mejor. Ok. Entonces. Tenemos. H2. Más auxilia. Si tienen alguna duda. O si han perdido. No duden en preguntar. No hay problema. No puedo detener a aplicar. Entonces. Tenemos. H2O. Esto está fácil. Pero lo vamos a hacer según el método que les voy a enseñar. Entonces. Tenemos hidrógeno. Y tenemos un oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en el lado izquierdo? Hay dos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en el lado derecho? También hay dos. Ok. Perfecto. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el lado derecho? Uno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el lado izquierdo? Hay dos. Ok. Entonces, cabal, vea. Vemos que el oxígeno no está balanceado. Entonces, ¿qué podemos hacer para balancearlo? Multiplicamos aquí por dos. Entonces, ya se nos vuelve. Dos por uno, tenemos dos átomos de oxígeno. Ya está balanceado el oxígeno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos solo dos átomos de hidrógeno. Ahora tenemos dos por dos, tenemos cuatro átomos de hidrógeno. Ok. Cuatro. Entonces, como podemos ver, ya no está balanceado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como este está solo, está bien sencillo. Solo multiplicamos este por dos. Y ya. Vale. Tenemos dos por dos, cuatro. Tenemos dos por dos, cuatro. Entonces, como podemos ver aquí, ya está balanceada. Tenemos cuatro átomos de lado izquierdo y cuatro átomos de lado derecho del hidrógeno. Y para el oxígeno, igual. Tenemos dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. Entonces, este, así vamos a ir balanceando las ecuaciones. Ok. Aquí podemos ver, aquí yo les puse este ejemplo. Vean que se puede por medio. Un medio. ¿Cuál es esta forma? Si podemos ver aquí la ecuación. Se puede hacer como multiplicar toda la ecuación química, digamos. Toda, toda, toda. Multiplicarla por un medio. Solo para reducir. Vean. Pero esto ya es solo por conveniencia de que a mí me gusta que no se vean medios. O no me gusta que se vea así, o no sé qué. Entonces, ya es más por coquetería, digamos. Entonces, se multiplica todo esto por un medio. ¿Y qué queda? El H2. Este 2 se va con este 2. Ya te queda un medio. Debo dos. Y este 2 también se va. Y cabal, perdón. Nos queda así como esto. Entonces, al final es lo mismo. Entonces, así vamos a ir. Como balanceando las ecuaciones. Entonces, la ecuación química ajustada indica en qué proporción se combinan los reactivos para obtener qué cantidad de productos. En el ejemplo del agua que les mostré, podríamos interpretar que dos moléculas de hidrógeno se combinan con una molécula de oxígeno para obtener una molécula de agua. Si instituimos la palabra molécula por mol en la frase anterior, la sentencia es igualmente válida. Esto es porque en química se utiliza más el término mol para las moléculas. Entonces, veamos qué es lo que queremos decir con esto. Que digamos en esta ecuación, ya más a futuro, podemos ver qué elemento se va a acabar más rápido. Porque digamos aquí, yo tengo, supongamos, un kilogramo de, no, pongámosle en volumen. Tenemos un litro de H2 y un litro de O2. Entonces, si podemos ver que por cada dos moléculas, por cada molécula de H2 se consume media molécula de O2, digámoslo así, o como se compende. Por cada dos moléculas de H2 se consume una molécula de O2. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno se va a acabar el doble de rápido que es del oxígeno. Entonces, es como una forma de poder entender más fácilmente en un futuro cómo actúan las ecuaciones químicas. Entonces, se pueden realizar muchos cálculos en base a una ecuación química balanceada. Si tenemos ciertas cantidades de reactivo, podemos predecir cuál será el reactivo limitante, como les acabo de decir, ¿verdad? El reactivo en exceso. Si medimos la cantidad de producto obtenido, podemos calcular el rendimiento de la reacción. Entonces, podemos ver siempre todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante que una ecuación esté balanceada. Si uno empieza como a trabajar un ejercicio y la ecuación no está balanceada, se puede equivocar completamente, ¿verdad? En una ecuación química podemos encontrar también colocados entre paréntesis y como subíndice el estado de reactivo y productos, como se ve aquí a continuación. Entonces, en esta ecuación podemos interpretar que la molécula de hidrógeno en estado gaseoso reacciona con moléculas de oxígeno gaseoso para formar agua en estado líquido. Ok, entonces, esto que vemos entre paréntesis, que es la G o L, son como para representar en qué estado se encuentran, pero esto ya es más para procedimientos experimentales. Aquí podemos ver, ¿verdad? Si es una S, se encuentra en sólido. Si es metal, que es un elemento metálico, obviamente. Que L, que sea líquido. G, que es gas. Y AQ, que es disolución acuosa en agua. Entonces, llegaremos a la sección de preguntas. Me imagino que algunos van a querer o quisiera que explicara yo más ejercicios, ¿verdad? Entonces, podemos buscar más ejercicios aquí, ¿verdad? Buscamos aquí algunos que salgan. Digamos, ecuaciones químicas. Para que puedan entender, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar más difíciles. Pero, pues, muy fáciles las que les presenté. Ah. Ok. Veamos esta que tiene él aquí. Vamos a abrir uno nuevo. Ok. ¿Qué tenemos? Hierro más HCl. Tenemos hierro. Más HCl. Ese sería el lado de los efectivos. Ok. ¿Qué más tenemos? Que ya para los productos se forma... Fsl2. Cloruro de hierro. Ok. C... Cl2. Ok. Como vemos, este es su índice. No lo podemos cambiar, ¿verdad? Como ya les había mencionado. Porque si no, ya no cambiaría la molécula. Y proporciona H2. Ok. Vamos a hacer más grande esto. Ok. Más H2. Ok. Ok. Más H2. Entonces, pasemos a la válvula. Vamos a comenzar a utilizar el método. Hierro, hidrógeno y cloro. Ok. Entonces, hacemos el conteo. ¿Cuántos átomos de hierro hay en los reactivos? Hay uno. ¿Cuántos átomos de hierro hay en el lado de los productos? Uno. Ok. ¿Estamos bien? Aquí está balanceado. Eh... Hidrógenos. Hay uno. Y dos del lado derecho. Ok. Hay dos. Cloros. Hay uno del lado izquierdo. Y dos del lado derecho. Ok. Ok. Entonces, ya vemos. Que el hidrógeno y el cloro no están balanceados. Entonces, ¿por cuál empezamos? Siempre se empiezan porque haya números par e impar. En este caso, un impar en el lado izquierdo del hidrógeno y un par en el lado derecho. Pero también es el caso del cloro. Entonces, no importa por cuál empecemos. Ok. Digamos que vamos a empezar por el hidrógeno. Ok. Si tenemos uno del lado izquierdo y queremos que tenga dos, entonces tenemos que multiplicar el HCl por dos. Ok. Dos. Entonces, ya se nos modifica esto. Y tendremos dos. Dos átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué vemos? Que ya está balanceado el hidrógeno. Ok. ¿Cómo afecta también el cloro? Entonces, tenemos que cambiar aquí el cloro. ¿Cuántos tendrá? Tendrá dos. Ok. Tendrá dos. Tendrá dos. Ah. Pero ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya está balanceado. Ya está balanceado el hierro, el hidrógeno y el cloro. Ok. Entonces, así vamos a ir balanceando. Sólo que esta también estaba. Más. 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 O. 3. Más. O. H3. Ok. Este sub- Whenever. 3, quiere decir que hay 3 moléculas de O. ¿Qué quiere decir esto? 3D oxígeno, 3D hidrógeno hay que tener eso en cuenta no se vayan a ir a hinchar con eso después tenemos el ácido fosfórico H3PO4 más H3 PO4 perfecto ya tenemos todos los reactivos ahora vamos a hablar de los productos entonces tenemos aluminio y PO4 entonces se forma aluminio y PO4 que a este subíndice ya solo afecta el oxígeno porque no está entre paréntesis y agua y se forma agua entonces como siempre vamos a ir paso a paso que es lo primero que tenemos que hacer verificar que todos los elementos todos los átomos están en cada lado hay aluminio en otro lado si hidrógeno también oxígeno también y fósforo también ok estamos bien entonces ok empezamos también aluminio línea oxígeno hidrógeno y fósforo entonces hacemos el conteo cuántos hay de aluminio en el lado izquierdo solo hay uno del lado derecho solo hay uno también ok y oxígeno cuántos hay del lado izquierdo si podemos ver aquí hay 3 más 4 tenemos 7 7 y de la derecha cuántos tenemos quiero ver tenemos 4 aquí y uno de este lado solo tenemos 5 ok sí perfecto hidrógeno que podemos ver hay 3 de este lado más 3 tenemos 6 tenemos 6 aquí ok y del otro lado solo tenemos 2 perfecto 2 fósforos tenemos uno a cada lado perfecto entonces por cuál empezamos hay que empezar por el oxígeno porque hay siempre solo hay números impares entonces que podemos hacer quiero ver si solo hay 3 y 4 7 ok entonces una manera fácil digamos de hacer esto que de 7 y 5 me va a dar como la misma cantidad digamos 7 por 5 es 35 uy ya me sale muy grande lo que tengo que hacer entonces que más podemos hacer quiero ver lo más sencillo sería eso podemos intentar hacer eso pero que es lo que pasa que sería un número entero muy grande entonces no haría mucho pero voy a ver si lo escribí bien 4 3 entonces sí si estoy bien escrito ok entonces vemos que el aluminio está balanceado entonces podemos empezar por el oxígeno o por quiero ver o por el hidrógeno en este ambos son impares sería como lo más ideal empezar por ahí pero voy a empezar yo por el hidrógeno porque quiero ver cómo me afecta al final de todo porque como aquí está entre paréntesis entonces eso me puede afectar bastante entonces voy a empezar aquí por el hidrógeno esto yo lo sé por pura experiencia entonces para mí sería más ideal empezar por el hidrógeno entonces si vemos que hay 6 de este lado tenemos que hacer que hayan 6 de este lado entonces multiplicamos aquí por 3 3 entonces tenemos 3 por 2 6 entonces ya tendremos 6 ok perfecto tenemos 6 entonces vemos que ya está balanceado el hidrógeno pero ¿qué es lo que pasa? el oxígeno ya no tenemos ya no tenemos solo 1 aquí ya tenemos 3 ok ya no tenemos 5 entonces 3 por 1 3 más 4 7 entonces ya está balanceado vemos que salió bastante fácil entonces hagamos como que vamos a empezar por el oxígeno porque son ambos en pares para que vean como se nos puede complicar si es por números así bien altos a ver vamos a empezar en eso solo para que vean que tan complicado se puede volver a esto entonces tenemos hidrógenos tenemos 2 y oxígenos tenemos 5 entonces si vamos a hacer por números así bastante grandes 7 por 5 es 35 entonces sería como multiplicar todo este lado por 7 y todo este lado por 5 para que se nos balancee digamos así el oxígeno entonces si vemos así porque eso lo haríamos solo si queremos balancear el oxígeno si empezamos así entonces sería como multiplicar este lado por 5 y este lado por 7 pero entonces ¿qué nos está pasando aquí? uy tendríamos 5 aluminios 5 por 3 15 15 oxígenos de este lado entonces se nos harían números extremadamente grandes y ya con números así bastante grandes es más difícil sumar entonces se nos va complicando más la cosa entonces siempre hay que mantener lo menos posible los números entonces por eso es que no hice al final esto entonces así lo van haciendo entonces no sé si tendrán alguna duda ya estamos en la sección de preguntas si tienen alguna duda pueden hacerla ahorita si tienen alguna ecuación que quieran que yo refiero ahorita podemos hacerla si no esto sería todo por mi parte entonces no sé si tendrán alguna duda a ver qué dice la compañera siento que tiene una duda eh no me pregunté pero por como bien no ok yo primero balanceo los hidrógenos como oxígenos como así no es que primero se balancea o sea cada átomo empecé por el hidrógeno porque por pura experiencia pero sabía que por ahí había que empezar porque como les dije para empezar a balancear dos impares se nos iba a hacer la forma de como empezar a balancear dos impares es como multiplicando cada lado por ellos mismos vea entonces es mejor empezar por este lado por eso y vimos que cabal se nos hizo súper fácil que se balanceó casi que directamente verdad el oxígeno bien solo entonces por eso me que balanceé primero el hidrógeno yo recuerdo que se balancearon los metales y después los metales si si esa es como una forma de empezar verdad es como tener una regla básica esa que si se deberían de empezar por los metales es como lo que dicta la norma digamos pero al final se van a ir dando cuenta de que casi nunca es así y aquí si empezamos así por las reglas de los nombres de pureza obviamente empezaríamos por el aluminio pero que pasa el aluminio ya está balanceado entonces no no empecé por ahí porque ya está balanceado entonces ya siguiendo esas normas es como ya tener un conocimiento ya bastante más amplio así de saber este este no metal este semimental este metaloide entonces por eso no les había dado esas normas pero si existen esas normas de que siempre empezar por el no metal por el metal perdón y así van pero es como una dictatomía que dijeron la gente verdad pero no es como que escrito en piedra no sé solo es como por conveniencia pero ya es más si manejas bastante bien que es cada elemento porque si no este ya sería como el método más simple y que no tienes que estarte fijando tanto en que si es metal o no entonces no sé si te ha quedado claro eso porque lo hice así lo explique de esta manera y como un coloquio lo puedan ok para que les quede más claro exactamente entonces para que no se confundan para que no anden siempre pensando tengo que tener la tabla periódica si no no lo voy a poder hacer entonces para que lo puedan hacer aunque no sepan si es metal de taloide no mental de transición entonces es para que aunque no sepan como que elemento es lo que se puede hacer que ya sea que solo puedan sumar restar multiplicar ya es que con eso puedan balancearlo entonces entonces eso por eso lo explique así y al final es la forma más rápida digamos y que casi siempre que todo el mundo usa entonces no sé si solo esa pregunta tienen no sé si tienen algún otro ejercicio que quieran que hagan podemos hacerlo porque si no hasta aquí hasta aquí llegaríamos y sería como gracias por asistir no olviden verdad que esta videoconferencia será su vida esta videoconferencia será su vida al aula cada tutor le hemos enviado ahí los enlaces cada semana le vamos enviando los enlaces donde pueden revisar los foros los videos todo todo está subido si por lo menos digamos este tema ya está explicado por otra gente también por otros tutores digamos que no le gustó como yo le explico o no le guste como le explica a tal persona ahí pueden ver verdad ahí pueden estar viendo el que más se les acople a ustedes al que mejor le entiendan entonces por mí eso sería todo y quiero ver sería como gracias por asistir solo vamos a terminar de ver que el pibe y el compañero ah ok espérate lo paso quiero ver cada tutor debería de enviarles un correo o por lo menos donde se encuentra eso pero yo aquí lo debería de tener solo déjenme copiárselo verdad espérenme quiero ver solo lo busco porque aquí se me ha enviado cabal a mis mis alumnos quiero ver para el foro si me trajo el foro ok ahí está el link para que puedan ver los foros entonces pueden estarlo viendo pero este es el foro por lo menos para el que yo estoy explicando para química el foro para química ya para matemáticas se lo tendría que proporcionar digamos que el instructor o el tutor de matemáticas yo solo les puedo compartir este porque solo este me puedo entonces aquí está ahí pueden hacer preguntas ahí les estoy realizando preguntas cada semana sería súper genial que las respondieran verdad entonces para que puedan debatir aclarar dudas entonces ahí sería todo y quiero ver muchas gracias por asistir que pasen buenas noches gracias